Y yo, ¿qué traes, moco o qué? ¿Se echaron uno o qué? Se echaron uno, no. Y yo, o sea, ¿qué? ¿Qué si traes? Dije, no. ¡Aaah! ¡Aaah! No, te lo prometo. ¡Aaah! No me creían. Porque pensaban que yo me metí a mis pases de Coca, Fanta y Escuar. De Coca, Fanta y Escuar. Exacto. Fíjate que me pasaba igual con Adal. Adal también es muy así. Muy energético. Y entonces la gente me decía, ¿qué se mete Adal? Y yo, nada. ¿Pero qué se mete? Le digo, no, es que así es. Esa es la bronca. O sea, imagínate. Ojalá, ojalá se metiera fuera nada más dos horas. Exacto. El problema es que haces así todo el día. Sí. ¿No? Sí, o sea, yo soy así todo el día, ¿eh? Ajá. O sea, a mí yo creo que cuando yo nací me metieron un chile toreado y... Oye, mira, yo soy súper hiperactiva. O sea, no sabes lo que me ha costado en esta pandemia estar quieta. Me imagino. Muchas, muchas, mucha ansiedad, muchos doles de colon, de gastritis. O sea, me costaba mucho trabajo estar quieta. Mucho. Oye, ahorita que hablabas de tus papás y todo, fíjate que yo en mi caso también, lamentablemente, mis papás siempre se estuvieron divorciando. Guau. Y se peleaban mucho. Guau. Y en mi casa había gritos muy fuertes. Inclusive, la verdad es que sí llegó a haber golpes. O sea, y tú como un niño chiquito ves eso y fue horrible. ¿Te pasaba a ti lo mismo? Y también creo que alguna vez hubo alguna experiencia con una pistola o me estoy confundiendo. No, no, sí. Cuéntame. Yo, eso se lo digo a todos los papás que nos están viendo. Cuando ya no se lleven, mejor sepárense. Yo sé, yo no estoy de acuerdo a veces en la separación. Hay que luchar, bueno, para que la gente no se separe. Pero sí, definitivamente, cuando ya hay golpes, Jordi, cuando ya hay cosas fuertes, sepárense. Sí. Porque le hace mucho daño a los hijos. Nos hacen mucho daño. Y yo sí veía que mi mamá y mi papá se peleaban mucho. Se daban unos tras, pero unas así tiraban, volaban las cazuelas y las mayólicas y todo eso. Volaban. Y sí, hubo una vez que yo tuve que ir con una doctora para sanidad interior en el cristianismo. Porque yo eso tenía, era como un traumita que yo tenía de niña. De grande yo decía, ay, son babosadas que a uno le pasan. No, 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 no. Hay que tratar esas pequeñas cosas porque sí dañan tu... Sí, tu niño interior. Tu niño interior, exactamente. Entonces, si yo recuerdo que estaban ellos gritando en la cocina. Yo estaba en el segundo piso, los estaba oyendo y yo me tapaba los oídos así. Ah, que no quería oírlo, todo lo que se decía ni hacían. Y a mi papá, un compadre de él le regaló una pistola. Una, no sé si era automática o un revólver, no recuerdo bien. Pero muy bonita. Y yo sabía que la tenía en uno de los cajones de su ropa interior. No con seguro, no. No, nada. Entonces, porque un día lo vi así de lejito y la metió ahí. Y él no se dio cuenta que yo lo vi. Y dije, pues si yo saco la pistola, pues ya se van a aplacar. Claro. Y pues era un pistolón así. Hasta no podía yo con ella. Y recuerdo que llego a la cocina y les digo, por favor, ya dejen de pelear. O sea, me pudo haber disparado. Con la pistola. Sí, con la pistola. ¿Y estaba cargada? Sí, claro, estaba cargada. Y entonces mis papás se quedaron rubios y ojos azules. Entonces, como Farrah Fawcett, porque me vieron y como que les cayó el 20 de decir, oye, lo que estamos provocando los chamacos, ¿no? Y no se divorciaron de todas maneras, pero sí, no. ¿Y vivían cada quien con parejas o qué? No, o sea, sí, hace cuenta mi papá. A lo mejor tenía una novia, pero nunca nos las trajo a casa. Mi mamita, pues, sí era como más open. Y sí, a veces sí conocíamos al novio de mi mamá, pero sí, eso como que no me gustaba mucho. ¿Quién crees que los tres hermanos, porque son tres hermanos, bueno, eran lamentablemente. Así mi hermanito ya se fue. ¿Quién crees que le haya pegado más el asunto de los papás? Yo creo que a los tres, ¿eh? A los tres de diferente manera. Mucho de diferente manera. Porque somos diferentes individuos y tú recibes las cosas de diferente, según la edad que tengas. A lo mejor mi hermana, la más pequeña, no le pegó tanto porque era una bebé. A nosotros a lo mejor más, porque éramos ya más unos niños ya que razonábamos. Claro, o le pegó quizá después. Exacto. Oye, y ser la hermana, eres la del medio, ¿no? La del medio, sí. Ser la hermana sandwich y al mismo tiempo, perdón, porque lo empiezo a notar, y la verdad en mi caso también era muy parecido. Siempre hay como que un hermano que llama la atención. Sabemos quiénes somos. Totalmente. Le llama la atención. Ser sandwich y llamar la atención te costaba trabajo con tus otros dos hermanos. Sí, yo creo que eso me fue, fue más difícil cuando ya éramos adultos. Mi hermanito siempre tenía eso conmigo, de que, haz de cuenta, mi hermano fue placenta previa, nació muerto, su parto fue muy difícil, ya lo habían dado por muerto, ya lo habían puesto en la charola, sí. Y por eso él le dio como un ataque de epilepsia, porque estuvo mucho tiempo sin respirar. Entonces mi mamá se estaba muriendo. La estaban salvando a ella, lo sacaron, le dieron su nalgada, no respondió a salvarla a ella. Y lo dejaron ahí, pasa el doctor, le hace el dedito así, y lo reviven. Y estuvo no sé cuánto tiempo sin respirar. Y eso, por eso mi hermano también era alguien muy hiperactivo. Y una vez nada más le dio un ataque de epiléptico, nada más, gracias a Dios. Pero sí, yo noté que él tenía como un rollo conmigo, me decía, yo voy a ser también como tú, y yo voy a tener las cosas como tú. Le decía, hermano, tú eres inteligentísimo. O sea, él cuando mis papás viven una quiebra, un quiebre, una falta de dinero en casa, que mi papá perdió sus cuatro trabajos, a mi hermano le prestaban los libros para estudiar. Él no había dinero para estudiar, lo becaron, porque era súper inteligente. Él te leía un libro y ya sé qué es. No, sí, una cosa impresionante. Y yo le decía, hermano, yo quisiera haber sido como tú. Cada uno de nosotros tenemos dones. Carlos más grande, ¿no? Carlos, sí. Carlos más grande y a mí. Y a mí ni a la más pequeña. Más chiquita. Carlos me lleva un año y meses. Entonces, obviamente, mi mamá pare a Carlos, después a los no sé cuántos meses se embaraza de mí, y durante esos nueve meses ella pensaba, ay, me va a pasar lo mismo que a Carlos, la presenta previa. Y yo nací prematura, yo nací de dos, trescientos, por eso soy tan chaparra. Dos, trescientos, a la incubadora. Pero sí fui una hija como muy esperada. La niña, la niña, la güerita, ay, el ojito verde. Hasta me infectaron las doctoras y las enfermeras me infectaron los ojos porque era famoso ahí en el... ¡Ay, nació la hija del doctor! Me abrían los ojos y me abrían los ojos y me abrían los ojos. Me infectaron los ojos. No me digas. A ver si tiene los ojos como el padre. Y sí, se había siempre esa competencia con mis hermanos ya de adultos. Hablábamos mucho de eso, de decir ya cristianos. Le decía yo, Carlos... ¿Todos los tres son cristianos? Sí, toda la familia, gracias a Dios. Entonces, se hace cuenta que hablábamos eso ya casi como de hermano a hermano. Dicían, hermano, no estés con esas cosas. Tú eres un hombre inteligentísimo. O sea, yo quisiera haber estudiado y tener tu mente, tu... O sea, lo que tú estudiaste. Yo soy una gente totalmente impreparada. Yo iba hasta seis años de primaria y a los once años a trabajar. Porque mi mamá decía, esta vieja no va a vivir de... Si quiere ser doctora. O sea, burra, floja. Mi mamá me metió a trabajar. Que eso después yo ya lo hablé con mi mamá y la disculpé. Porque digo, oye, pues a once años... O sea, mis amigas las veo, mis amigas de la primaria. Y nos vemos a tal, y nos vemos a no sé qué. Y yo, ¿y tú? Yo ya andaba palenteando. Once años ya andaba abriéndole los shows a las artistas. ¿Seguiste estudiando después o no? No, ya no. Oye, ¿y en algún momento te dio inseguridad así de... ¿En la torre? Yo solamente llegué hasta sexto de primaria. Voy a llegar a una cena, tal. ¿De qué hablo? ¿Qué digo? Nunca me creerás. Yo creo que cuando tú a un hijo lo aseguras con palabras y amor, no importa que sea burro. No importa que sea burro. De veras se los prometo. Yo soy una persona súper segura. Y ahora que soy cristiana, ¡uh! Mucho más. Porque Dios me ha quitado ese rollo, esa típica enviriesilla que tenemos todas las artistas de ¿Y por qué ella sí, yo no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ella? No sé. No, ya no estoy en ese... Sí, te controla el ego. Totalmente. Oye, y en algún momento a veces pasa que alguna persona muy exitosa de la familia tiene que cargar con toda la familia. Y de repente es como lo que fue algo lindo, ahora ya es una obligación. Sí. Y de repente es todo, ah, pues que Yuri lo haga, pues Yuri gana bien. Sí, no, sí. ¿Te ha pasado o no? Sí, fue, claro. Por supuesto, porque yo me recuerdo que mis hermanitos, pues mi hermana que empezaba a ser una adolescente, me voy a la fiesta, no sé qué. ¿No vas con nosotros? Y yo, no, es que mañana tengo un palente en San Luis Potosí. Y mi hermano, dos horas aunque sea. Mi mamá, no, no puede ir, porque se tiene que cuidar la garganta y así. Mi mamá era muy, muy, así. Y una parte se lo agradezco, porque soy lo que soy gracias a ella. Claro. Pero otra parte, pues sí lo hablamos. Fíjate, cerré ciclos antes de que mis papás se fueran, hablé con ellos, les solté toda la sopa, porque eso es sanar. Sanar. Eso es importante, familia. Si usted como padre, sin querer queriendo, le hizo daño a sus hijos, háblelo. Cierre círculos, porque le voy a decir algo. Digo, ya mañana, ya ha pasado. Y cuando lo veo usted ahí tendido, dices, ¿por qué no lo hice? Ya no oye, ya no están ahí, ya están en otro lugar. Entonces yo se reciclo con mi mamá y mi papá y ya siendo cristiana les hablé y les dije, tú nunca fuiste al papá que yo quería, tú fuiste un blandengue. Mi mamá era la mandona, mi mamá era la que hacía. Tú permitiste que mi mamá hiciera esto y esto y en vez de ser el papá de la casa. O sea, mi papá se quedó así. Porque a veces los papás piensan que no hicieron nada. No, ¿verdad? Claro. Y claro, ya cuando eres papá dices, ah, hijo, esto no lo tengo que hacer, esto no. Porque también en lo que juzgas te convierte. Claro. Entonces hago una beca para el ballet Boshoy en Rusia, que para mí es uno de los mejores ballets del mundo. Claro. Por eso tengo esa disciplina, por eso soy tan disciplinada. Porque el ballet es así, de que me tenía yo que vendar los senos, porque las bailarinas no pueden ser bustonas. ¿Y tú eres bustona de chiquita o no? No, pero yo no lo sabía. Pues estaba yo todavía, tenía yo 10 añitos, 8 añitos, pues no sabía si iba a ser bustona o no. Pero yo me vendé, después me tuve que dar una ayudadita, ¿verdad? Después una ayudadita porque era plana de aquí, plana de allá, plana de allá. Entonces, sí, definitivamente yo quería ser bailarina. Y mi mamá, cuando ya no me dejó ir a Rusia, pues me vino una mini depresión como a los 11 años. Y ella ya había armado todo. Vendió la granja y compró... ¿Tiene una granja de qué? De cerdos. Ok. Una granja de cerdos. ¿En Veracruz? En el puerto de Veracruz, así es. Y un rancho también como a una hora de ahí. Compró instrumentos musicales. Y entonces, ¿qué grupo, cómo le ponemos? Yuri y sus amantes. Y mi papá. ¿Cómo? Dulce, si tiene 11 años, no friegue, ni novio tiene. Está de mi mamá calentamiento. No, y para como se veía que iba a venir, que iba a tardar años en tener novio. Exacto, la chica hacía arañando paredes. Y entonces, ¿cómo le ponemos? Yuri, Yuri, su manzana. Yuri, la pera. Yuri, la manzana eléctrica. Y así fue. ¿Y por qué le puso la manzana eléctrica? No sé. Nunca, fíjate. Nunca le pregunté eso a mi mamá. Pero la manzana eléctrica. Y entonces, en la Cueva de Leones, en Veracruz, ahí fue mi presentación. Con todos los médicos de mi papá y todos sus amigos y todo. Y ahí fue donde yo canté por primera vez. Ok. Oye, ahorita se me ocurrió algo fuera de la carrera. ¿Te hicieron 15 años? Nunca. No me digas. No, la patria estaba muy pobre. Ok. ¿Te quedaste con ganas o no? En ese momento, sí. Ahora ya, como digo, no pasa nada. Yo me los hice sola. Pero sí no tuve 15 años porque... ¿Te podemos hacer tus 3, 15 años? Sí. Exacto. ¿Triple, tus 45? Porque, claro, yo ya los pasé. ¿Pues qué? ¿La volvemos a poner? Ya, ya los pasé. ¡65! ¡Ay, te voy a invitar! Te pongo desde chambelanes. Exacto. Te pongo a chambelar. ¿A que te va a ir el tiempo de baile? ¿No creas que no sé? ¿Será que todavía? No, Chayana está muy guapo. Sí, no. Todavía bien. ¿No? ¿Y ustedes no se la pasaban mal? No. Oye, bueno, entonces te lleva. Te lleva. ¿Te acordaste, verdad? Sí. Mira, en tus ojitos. Si algún día te diste un buen beso con Chayana, acuérdate ahorita, corazón. Sí, pero ¿sabes qué? Muchas de las veces de las filmaciones cuando estábamos grabando Volverón, pues estaba su suegro. Yo creo que lo tenían como bien así, tú sabes, ¿no? Y entonces él decía, Chitón. No, pues Chitón, ¿qué es esto? Esto está en el libreto. Está en el libreto. Y este, y antes de que Chayana fuera Chayana, pues obviamente, ¿a quién no le gusta Chayana? Allá todas. No, todas las señoras quieren Chayana. Todas. O sea, si hay así como un modelo que todas quieren es Chayana. Es Chayana. Entonces, claro, cuando él estaba en los chicos, yo le hablaba por teléfono. Yo quería pegar mi chicle, la verdad. Le llevo unos añitos a él. Pero yo quería pegar mi chicle y pues él vivía en Puerto Rico, yo en México. No se logró, no se logró. Entonces, ya cuando nos vimos ya hombrecitos, yo una mujercita, yo decía, faltame el respeto. Ya no estaba yo con mi mamá. Es que yo te respeto mucho. Y yo, faltamelo, faltamelo. Y no, siempre él me vio de una manera, yo dije, o no le gustó. Bueno, su esposa es rubia. Yo no le gustó, o sea, ¿cómo? No sé. Nunca le quise preguntar. ¿Nunca pasó nada? Nada. Te prometo, te prometo ante Dios. Te prometo. No pasó nada. Y yo decía, ¿qué onda? Pero yo decía, ya. Porque luego andaban agarraditos de la mano. A mí me dijeron. ¿Cuándo? Me dijeron que de repente en los foros, o sea, que cuando acababan, te lo juro, porque cuando acababan las tomas, que a veces se agarraban de la mano y caminaban. Bueno, porque sí, había agariño. Pero cuando te agarraban la mano, ¿no te hacía así? Porque ya ves que... No, eso sí, no, porque ya no actúo. Ya me llevaba yo al camerino. No, sí, yo era la terrible. No, sí, no, no, no. Yo era terriblita. Entonces, pues sí, me hubiera encantado salir con él y que fuera mi novio. Pues claro que sí. Y besa bonito y está guapo. No, pues sí. Corte, corte. Y yo así. Y él decía, ya, ya terminamos. No, espérate, espérate, espérate. Falta el pilón, el pilón. Oye, ¿se siguen viendo o no? No, ya no. Solamente nos escribimos por Twitter, pero así de hola y... La próxima vez que lo entreviste, porque la última vez nos la pasamos muy bien con él y nos rodeamos muchísimo. Ahí él es divino, tipazo. Le voy a decir. Díselo. Hay una asignatura pendiente, papacito. Dice Yuri que siempre lo respetaste. ¿Qué por qué? Eso sí es como que... ¿Qué por qué? Dímelo a mí. ¿Por qué la respetaste? Claro. Mira, ya viste el COVID, ya viste todo ese rollo. Aprovechemos. Exacto. Y una vez, o sea, hay que vivir. Oye, y entonces tu mami te lleva. Entonces, las manzanas eléctricas, luego las manzanas eléctricas, me acuerdo que la abrías a Celia Cruz, a Tara, mucha gente, la abriste muy bien, les fue bien. Sí. Y después dicen, vámonos a la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Llega a Veracruz, en el carnaval. El que me descubrió, Julio Jaramillo Arenas, no el guitarrista, sino un productor. Tiene que todo el mundo decían, América, este, América, esa es tu canción, presentador. Julio, perdón, escritor. Exacto. Julio Jaramillo. Jaramillo, exacto. Porque hacía todo, juguemos a cantar, y luego el lote, y no se trata. Exacto. Bueno, él, el productor, entonces él me ve cantar, él iba con Ana Mía, ¿te acuerdas de Ana Mía? Sí, 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 claro. Entonces, yo le abrí el show a Ana Mía, allí en Veracruz, y él me oyó cantar. Pero yo sí voy a tomar, ¿eh? Sí, tú chupale. Como yo no soy cristiano. Tú chupale. Yo sin chupar, yo suelto el paso. Y con todo respeto para los cristianos, pero para mí es la sangre del señor. Exacto. Ay, no, no, no. Imagínate los curas, cómo han de acabar. Esa es otra historia. Esa es otra historia que hoy no vamos a contar. No vamos a tocar. Denle like, por favor, denle para suscríbanse. No vamos a tocar. No, si yo fuera cura, no, yo estaría, ay, joder, tráyanse al infierno. Cada chaco es un mecate familiar, Dios sabe por qué. Exacto.